Bienvenidos a Postra de Cuentas 2016 Pues vamos a aprovechar esta oportunidad y este espacio que nos están brindando porque es un proyecto muy bonito Pues la verdad me parece muy interesante que se continúe Yo desde el año pasado he tenido la oportunidad cuando estuve en otra sede de recibir a las jóvenes que venían a ofrecernos ese servicio El invitar a los niños a que sigan en ese proceso de Postra de Cuentas es una ayuda para fortalecer un proceso que tenemos de lectura y escritura los martes con los niños que presentan deficiencias Entonces a mí me parece fantástico Ojalá en continuidad y los niños y los padres de familia de todo nuestro municipio aprovechen para leer, para consultar tareas y para visitar ahora con la nueva llave todo el proceso de la biblioteca en el conocimiento y el saber como nos invita la señora que tenemos hoy la oportunidad de compartir Me encantó de ese monstruo Porque nos quería dar muchos besos y yo pensaba que nos iban a comer o algo así A mí me encanta, mi mamá de chiquita me leía muchos cuentos A mí me gusta Postre de Cuento Porque el monstruo no quería comernos sino que nos quería dar un saludo de buenos días Mostre de Cuentos Como son los cuentos de chévere, bacanos